Un nuevo gameplay, si, ya me mojé con eso de los gameplays, les dije que iba a regresar, pero bien tranquilo, ok Relajen las tetas, dije que iba a regresar a los gameplays, pero vamos a subir mis juegos a mi gusto Los juegos que me gustan, los nuevos que están topando bien, o sea, gameplays cortitos, para que no alarguemos tanto el video Bien, hoy les traje, si, si viejo, les traje, los live, yeah Bien, se estarán preguntando por qué estoy dentro de las canciones, por qué está ese menú, por qué el juego de niña A ver, sinceramente, te voy a decir una cosa, no es juego para putos, es juego de dioses Como Hatsune Miku, ya sacó su propio juego, la Play Store, ya saben, aquí abajo en la descripción se los dejo Y también el juego de Love Lie, crack Hoy vamos a jugar a este juego, sí, con los dedos, crack, con los dedos Sí, con los dedos Vamos a estar jugando Love Lie en modo hardcore, modo hardcore Sí, porque todavía en modo expert no domino bien mis articulaciones de pinche veterano viejo Sí Bien, hoy nos vamos a estar pasando My, My Tonight Sí, esta canción que yo amo muchísimo de las awkward, en modo hardcore Todavía no domino el boom, pero hoy nos vamos a estar pasando esta canción a como se debe Más o menos tengo que sacar una A o una B Para ya romper el récord de El récord de My, My Tonight en modo hardcore en yo, en mí mismo Como saben, ya soy nivel 81 y a nadie le importa Y pasemos directamente a Love Lie School Idol Project School Idol Festival, más bien Así se llama el pinche juego de los dioses Bien, como estarán viendo Está un poco bajo el volumen porque quiero evitar el copyright Pero pues bueno, ya va a estar lleno de copyright por la canción Hoy nos vamos a estar, ya saben, My, My Tonight, modo hardcore Ya se lo saben Y pues mi puta vida pues no tiene sentido para que les explique este juego de qué trata Ya más o menos tienen la idea de qué se va a tratar Es como tipo piano tiles Piano tiles, ya saben, el pinche de este juego Sí, este Bien, como saben El gameplay va a estar dirigido en pura webcam y el puro gameplay Bien Bien, en los modos ¿Cómo puedo saber o cómo me estarán diciendo? ¿Cómo puedo hacer para que Isaac le doblece? Escogemos la de 12 12% y 9% Bien, como verán yo tengo Mi mazo, mi mazo de cartas De Maki y Nico Ya saben que Nico es mi esposa y Maki es mi amante No le digan a Nico Bien Como verán, Victorious Papi Raíz siempre nos va a acompañar en los videos Siempre nos va a estar acompañando Es mi dios, es mi dios Me ayuda a controlarme Y pues bueno Vamos a darle y ya me caigo Esto es My, My Tonight, modo hardcore Me voy a caer para que disfruten más de la canción Y de los soniditos de las teclas Tengo sudados los dedos Así que pues Que dios se apiade a mí Amulo Vamos Descerme suerte cracks No estoy del todo el pro Aquí Pero si más o menos los voy a demostrar Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Me voy a contestar Lo que puedo hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, me relajo tantito Como sabrán, es mi canción favorita También, una de mis favoritas de Muse Déjale bajo, loco Es una de mis canciones favoritas de Muse Y de Aquars, nada más son estas dos Como verán, no domino tanto el juego Porque ahorita yo me puse nervioso Y pues, frente a ustedes, pues Se sientan más los nervios Pero no importa, porque yo hago de todo lo que quiera Bien, vamos a darle Esto es No Brand Girls Bueno, así es que lo pronuncié bien, ¿no? Ignoremos mi puto inglés Vamos a pasar No Brand Girls Modo Hard Bueno, si puedo Y si ya supero mi puntuación que tenía En el lado, si es lo cierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!